Oh Dios que brille tu rostro y que nos salve ven y sálvanos Pascor de Israel escucha tú que sientas tu trono sobre querubines resplandece y ven despierta con tu poder ven y sálvanos Oh Dios restáuranos que brille tu rostro y que nos salve ven y sálvanos Dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo y fíjate ven y visita tu viña la sepa que tú plantaste que tú humana lo hizo vigorosa oh Dios restáuranos restáuranos que brille tu rostro y que nos salve ven y sálvanos ven y sálvanos que tu mano proteja a tu escogido al hombre al hombre que tú mismo fortaleciste no nos alejaremos de ti Señor daros la vida para que invoquemos tu nombre oh Dios restáuranos restáuranos que brille tu rostro y que nos salve ven y sálvanos ven y sálvanos a 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